Hey mi gente del Super Poder, Super Canal Caribe, llegó el momento de la super encuesta, mi nombre es Shino Correa Aguacate, haciendo algunas preguntas y encuestas de lo que está pasando en nuestra sociedad. En esta ocasión, el gobierno dominicano, como medida de castigo para tratar de darle escarmiento al señor Peter de la Rosa Omega, lo quieren nombrar consul dominicano de los Estados Unidos. Queremos saber qué opina la gente acerca de esta medida. Síganme, ¿qué tú opinas de esta medida? No, muy desacetada. ¿Qué ha hecho Omega para ser nombrado consul? De una manera como para ver si él se arregla, se comporta un chismejol. Sabemos que ha tenido unos cuantos problemas últimamente. Bueno, si es para motivarlo, que se evalúe correctamente y que se le dé entonces la oportunidad. Si es para eso, para que él coja cabeza, ¿me entiendes? Ay, mi niño, mira, me quité. Yo lo apoyo. ¿A Omega? Sí. ¿A Omega? Claro que sí. Esto se jodió. ¿Claro? ¿Cómo que se jodió? No digo. No, no me digan que se jodió. Mi opinión personal, yo sé que es un buen cantante, mucha gente lo apoya. El Santo Domingo es un ícono para mucha juventud, pero es difícil, porque no todo el mundo tiene dirección. Un país como el de nosotros en Santo Domingo, a cualquiera ponen, pero hay que saber a quién poner. Es medio difícil porque tiene que adaptarse a todas las nóminas, las reglas y todo eso, pero hay que darle su segunda oportunidad porque es un ser humano y hay que darle su perdón. Hay que tener un poco más de, otras personas un poco más de calibre. Pero en realidad no es que hace falta a un cónsul, es que quieren como para que él coja un poquito más de cerebro, que se aplome. Es que una persona no se arregla porque lo hagan cónsul. Puede ser lo que sea una persona para ser cónsul. Creo que yo tiene que tener una clase de educación, un ejemplo en el área. Omega, yes, dude. Es bueno, eso es bueno. Es nice. ¿Usted quiere que Omega sea cónsul? Claro que sí, que sea cónsul en este país. Eso nos ayuda mucho a los hispanos. Está pegado y es bueno. A mí me gusta. Y ese es el artista de nosotros, mi familia entera. Próximo, el próximo cónsul. Para que sepa lo que sea, obvíe ser eso. Es bueno. Estoy de acuerdo que Omega sea el próximo cónsul de la República Dominicana en Nueva York. Hay que darle la oportunidad, hay que darle la oportunidad definitivamente. Oh, Padre Celestial, te pedimos y te damos las gracias, Señor, que nos ayude, que Él sea nuestro cónsul.